Yo nunca he sido la oruga del barrio Siempre he sido una cosa normal Y mucho ni poco ni para comer este coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora voy a la discoteca Si no tengo cuidado me mueren las piernas Y desee una copa, y te haces la loca Y me estás en vivo, disimulada Has sido tú, te crees que no te he visto Has sido tú, chico jodido Has sido tú, el que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú Y yo no hago más que mirar al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapa Me encuentro simpática, un poco maliática Quizás te da un poquito mejor Pero ya te digo, no sé qué pasa Que todos los días me escriben mi whatsapp Llamar a mi casa, y luego lo hablan Solo si le pisa tengo que apoyar Has sido tú, te crees que no te he visto Has sido tú, chico jodido Has sido tú, el que me dio el mordisco Has sido tú, el que me dio el mordisco Has sido tú, el que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú Has sido tú, el que me dio el mordisco